Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. Como bien he dicho antes, tenemos que ir... Ah, siempre empiezo con el plural majestuoso este. Tengo que conseguir más hierro, completar mi armadura y hacerme un portal a la Nether. Aquí aparentemente no hay más hierro. Así que, que le doy en esta cueva. Voy más allá. Una cosa que es que no quiero perderme. A ver, mi aldea está ahí. Voy a hacerme un caminito de antorchas. Aunque tengo poquitas, pero bueno. Pollos. ¿Vais a morir? Bueno, mejor no los mato. Ok, hay populación limitada de pollos. Hay que cuidarlos. A la Greenpeace con Terraria al revés. Una cosa que me interesa comentar también es que ahora se ha creado una comunidad de minecrafters. Es relativamente nueva, pero ya tiene bastante popularidad. Yo soy un usuario activo de la misma. Ahora os digo cómo es la web. Es www.min3craft.es El 3 es una cifra. Y bueno, lo pondré en la descripción. Y no lo pondré en anotaciones porque me da pereza. No me gustan las anotaciones. Y eso. Si queréis verme por ahí, pues simplemente registraros. Es gratis y todo eso. Aunque bueno, ya podéis verme en mi foro y nadie lo hace. Así que tampoco creo que lo hagáis aquí. A ver. Zombies. Eso es buena señal. Cosas oscuras. Eso también es buena señal. Sí, parece una cueva. Y veo hierro. Genial. Lo que me pasa a través de esta tierra. A lo mejor. A lo mejor no. Eso es bastante grande. Me gusta, me gusta. Me gusta el meme. A ver. Uno más. Aquí. No veo a nadie. Me quito el pelo de la cara, que no veo nada. Pero sí que oigo gente. Gente en forma de mobs, por supuesto. Tierra. Algo así. Voy a empezar por aquí. Más hierro. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿El agujero demoníaco del demonio? Tiene pinta de serlo. ¡Uy! Cuidado. Más hierro para la saca. Y me piro de aquí, chicos. Bueno, vacas. Una pregunta a mis fieles suscriptores. ¿Los mushrooms se pueden domesticar también? Es que me lo acabo de proponer y... ¡Uh! Una rabina. Genial. No voy a explorarla, creo. No, no tengo tanto tiempo. Ni tampoco tengo ganas. Porque ya acabo de explorar una y... Sería básicamente lo mismo, pero... Más. Y... Lo bueno... Si breve, doble. Bueno. O como se diga. No sé. Tierra, 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 tierra. Hubo agua ahí abajo. Sí, es bastante grande. Una rabina saludable con un montón de puentecitos y cosas. Y una vaca debajo. Mmm... La tendré en cuenta para la próxima vez, pero ahora no voy a hacer nada con ella. Tengo suficiente hierro como para hacerme la armadura completa e irme a la nether sin problemas. Bueno, sí, con problemas, pero... Sin tantos problemas. Aunque bueno, no sé ni para qué voy a ir a la nether. Antorchas. He ido en esa dirección, sí. Justo se está anoteciendo. Corre. Uh, tengo que comer. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Y sigo corriendo. Hop, 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 hop. Bueno, ya se me olvidó cronometrar este vídeo otra vez. Meh. Lo siento si soy muy callado, es que no tengo muchas cosas que decir. Y, bueno... No es el gameplay más... Emocionante que podríais haber visto. Que básicamente no hago nada, solo estoy corriendo en una dirección. Y quiero llegar a mi casa cuanto antes. ¡Uh, uh, uh! Eso casi ha sido un desastre. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! Experiencia gratis. Y tú también. No te esconderás de mí. Uh. A ver. Oh, más. Qué guay. Gracias por aparecer aquí justo en el momento preciso. Tú no eres bienvenido aquí. Tú sí. Bueno, eres bienvenido solo para morir, así que tampoco. Bien. Nivel 6. ¿Dónde está mi plantación de zombies? Uh. Tengo que hacerlo. A más de 50 metros, me ha dicho. Joder. ¿Que no le doy? Sí, anda. Vale, creo que estoy fallando bastante. Bah. A cargar a melos y ya está. Venid aquí. Uh. Cazando bichos por la noche. Noche. No es el mejor encantamiento que podría haber tenido. Pero bueno. Quiero mis flechas. Gracias. Y yoink. ¿Cuántas tengo? 8. No está mal. Más que antes. Más arañas. Zombies. Hay una cueva aquí debajo, al parecer. Sep. Todos los síntomas de una cueva inmensa. Y un montón de esqueletos. Y un creeper. Y arañas. El 7. Vamos. Llegaré al 10 sin problemas. Qué pena que eso no es un... No es un... Spawner de arañas. Si no, ganaría mucha más experiencia y con menos gastos. Sí, soy consciente de que hay un montón de trampas más mortales y eficaces. Pero... Soy muy vago para hacerlas. Ven a mi bro. Voy a intentar matar al esqueleto ese. Joder. Qué malo soy, ¿no? Qué malo soy, ¿no? Ni una. Creo que está bug o algo porque... No entiendo cómo es que no le he dado ni una flecha. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No puedo dar a un blanco móvil. Ahora le he dado. Ahora también. Genial, le he matado. Y no me ha dado el logro, ¿por qué no? File. Au. Vete. Vete. Vete al infierno. Joder, se me ha pulsado una tecla y no se me despulsaba. Es un término técnico, el despulsar. Bueno, un montón de experiencia gratis, al menos. Y... Yoink. Y... Yoink. El 9... Creo que con los zombies de mi spawner, subiré el 10. Uh. ¿Oigo arañas? No, es la araña de la cueva, supongo. Me pregunto si depende del tipo de bicho que mates tienes más o menos experiencia. Supongo que sí. Bueno, sí. Porque al matar al dragón del ender, subes como 100 niveles seguidos o algo así. No sé. Lo había mirado en la wiki Pero se me olvidó ya Voy a matar a estos también Venga, aquí estoy Oh, la espada está durando bastante Preciosos diamantes Nivel 10 De que fuera el huevo esto Me estoy quedando sin pan Pero aún tengo Ah, cómete Aún tengo ternera Filete Eh, sí, filete ¿Dónde está mi spawner? Mis chicos Hola ¿Qué? ¿Cómo que no hay nadie? Bah Ya soy nivel 10, me la suda Sería gracioso encantar una Una hecha de madera No puedo desencantar las cosas, ¿verdad? Ne Bueno, tengo hierro Voy a fundirlo La mitad de aquí Adiós, filete Un 2 Y la otra mitad de aquí Un 2 Y ahora me llevo mis Cañas Caña de azúcar No Voy a hacerme 10 10 por 3 Son 30 Creo Y No, así no Así Así sí Creo que tengo 10 Otra vez 10 libros Ahora la cuestión es hacer Una estantería Que no me acuerdo cómo se hace Así no, ¿no? No Joder, ya se me olvidó A lo mejor así Sí, probablemente era así Ah, madre Sí Y 3 libros para saca Estanterías Digamos Ah, me queda poco Me queda poco Voy a guardar la Piedra aquí Lengo Pero si tengo un montonazo De hierro Y yo buscando más Hay que ver Seguro que los suscriptores Estabais gritando Ahí en la pantalla Carne podrida Huevo Bueno, el huevo me lo llevo Y lo voy a gastar ahora Libro Tengo un montón de libros también Hay que ver La tierra me la llevo Y básicamente todo lo demás Me lo llevo también Menos eso Y el oro tampoco lo quiero Sí, algo sí Bueno, y esto tampoco A ver Voy a hacerme El sombrerito Y las botas Botas Estoy pensando si hacerme una pala o no Pero creo que no Vale, ya tengo mi Armadura completa Genial Ahora Lo que voy a hacer es Guardar el hierro Es que nada Ponle hierro a la segunda Qué graciosos Y... Joder, tengo justo un stack entero de hierro ¿Qué más tengo que hacer? Nada, básicamente, supongo Nah, no quiero hacer nada más Tengo... Tengo un pedernal Podría hacer cuatro flechas Pero tampoco Ah, qué sueño me está entrando de repente Dice que no estoy grabando de madrugada Qué raro Y está amaneciendo No tuve ni que dormir Voy a lanzar el huevo No, no quiero lanzar eso también Pero cógete Puff No, no ha salido ninguna Ninguna gallina de ese huevo Y voy a... Poner un par de libros más por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué se me ha ido? No Un zombie ardiendo Ah, es que no quiero morirme y perder todos los niveles en la nether Pero bueno, da igual Justo podría... Claro Puedo hacer el portal aquí al lado de mi casa Ahí está mi obsidiana ¿Cómo se hacía? Oh, no me cabe Madreta sea Ahora me doy cuenta Me... Un poco asimétrico, pero bueno Servirá Oh, se me sobraba, pero bueno Y aquí está Y... Ponk Y ponk Y ponk Ponk Justo No Maldita sea Así no Mierda Uno más alto Solo uno Pero bueno No, me llega al menos la obsidiana Poink Y... Poink Y poink Y... Uno más Uno y dos Y eso me lo rompo Y esto también Y esto también Y esto también Y ahora se me acabo de dar cuenta De que se me olvidó hacer el... Flint and Steel Que se hacía... Así O al revés No me queda nada que quiera dejar Bueno, sí Algo feo Así que en 3, 2, 1 Tengo un portal Así que... Vamos allá A por la aventura No me queda... No me queda nada que quiera... No me queda nada que quiera... Gracias.